¿Cuándo tengamos combinación polinómico y trigonométrico? Polinómico y trigonométrico Y esté presente una suma o resto de expresiones Eso implica un cambio de variable Anteriormente vimos que si teníamos multiplicación olivaña Sencillamente sacábamos y era un límite notable, ¿se acuerdan? Ahorita, bueno, no va a ser límite notable en un tal caso Si quito esto de aquí porque tiende a pi, no va a ser Pero, ahorita como tenemos una combinación en el numerador de una resta de dos términos Tiene el denominador seno de x Cuando tú evaluas efectivamente, colocas pi aquí, pi menos pi es cero Y esa era pi es cero y ese es el que sería bien determinado Y tienes que eliminar la indeterminación Y ahí no tienes más nada que hacer que ver Empiezas tú como polinómico, ya no tengo seno de x En este plano no lo puedo hacer nada No lo puedo multiplicar por conjugal, nada de lo que hemos hecho hasta ahora Trigonométricamente hablando Pero en el numerador, no, bueno, vamos a multiplicar por la provocada Pi más x y pi más x Multiplica y al final te está quedando el mismo pelo Aquí está con la indeterminación O sea, ahí te das cuenta Cuando tú empiezas, verga, por dónde le entro yo a esto Si no puedo aplicar ninguna de las propiedades No puedo hacer Voy a hacer un momentito aquí, bueno, tú puedes agarrar aquí Pi más x, aquí pi más x En el numerador te queda pi cuadrado menos x al cuadrado ¿Cierto? Y abajo, seno de x por pi más x Obviamente todo esto con el límite no se queda Pero lo que dices aquí es menos 0 Entonces pones aquí pi y vuelve a ser cero Cero por algo es cero, esto no te está haciendo un coño Y aquí arriba pi al cuadrado y pi al cuadrado sigue siendo cero O sea, no hay manera aquí que tú digas Bueno, por dónde le voy a entrar yo a esto Cuando pasas esas cosas Es donde nosotros usamos La parte de lo que es el cambio de variables Para reescribir el límite inicial Y el cambio de variables se va a enfocar En el término que tú no le puedes hacer un coño En el término que en este caso es pi menos x Si yo ahí Si yo ahí tuviera T, U, W O la x sola, por ejemplo Si podría empezar a trabajar de otra manera En este caso pi menos x Vamos a llamarla en este caso t La variable puede llamarla yuraca También si te da la gana Pero la letra es diferente Aquí en este caso sería T va a ser lo que está en el numerador Observen que es pi menos x ¿De acuerdo? Y detalle por favor Que si t es pi menos x ¿Qué es lo que sucede con el denominador en este caso? Observen que yo tengo x ¿De acuerdo? Ahora Si yo pasara y despejara la x de aquí x ¿Sería igual aquí? Vamos a ver que yo pero x en este caso Si yo la paso para acá Y la t la paso para allá Queda pi menos t ¿Cierto, coche? Ahora ¿Para qué es esto? Observen que si yo tengo estas dos condiciones En el numerador Le puedo escribir solamente t Y en el denominador Tengo seno de x Sería pi menos t Estoy cambiando la variable Estoy cambiando la expresión Sería seno de Pi menos t ¿Sí? Hasta ahorita Esto es lo que he hecho Para tratar de escribir esto Ahora Cuando tú colocas aquí el límite Tienes que tener cuidado Porque ahora la variable es t ¿Cierto? Porque cambiaste de x a t T tiene que aparecer en toda la expresión No puede aparecer x en ningún lado Ahora ¿Qué pasa cuando x tendía pi? Tienes que ver hacia dónde va a atender t Aquí Te centras en la ecuación del cambio de variable ¿De acuerdo? Observen por favor que si x tiende a pi Si yo pongo un pi aquí Pi menos pi es cero T va a atender a cero ¿Lo ven? Entonces en la expresión del cambio de variable Tú evaluas esto Si x tiende a pi Pongo aquí el pi Pi menos pi es cero Por lo tanto Si x tiende a pi T va a atender a cero Y de aquí hasta aquí Es donde está el cambio de variable Ahora vamos a trabajarlo De ahí en adelante ¿No es claro hasta ahorita lo que dice? ¿Cómo? El cambio de variable es una de las cosas que hay que hacer Pero Como aquí ya no hay nada con x No tiene sentido que pongamos x tiende a pi aquí Tiene que ser con la variable del cambio ¿De acuerdo? Entonces si es con la variable del cambio Tú agarras hacia dónde tiende x en el ejercicio Entonces x tiende a pi Bueno En la ecuación del cambio de variable Tú colocas allí Hacia donde tiende x Pi menos el valor Que sería pi Pi menos pi es cero Por lo tanto T Va a atender a cero ¿No tiene eso ahí? ¿Y si el caso siempre se haga Así como la trans tiende a pi? No Puede tender a dos A cualquier valor en específico Y lo que importa es Hacia dónde va a tender Es la variable del cambio Y esa parte que arriba del numerador pone Lo que lo intercambia es todo por t Eso siempre O sea Así de bola Porque aquí al final Lo mantiene pi menos x Tú no puedes dejar aquí X Es que es pesada Ahí está en el cambio de variable Como pi menos x La llamamos t Bueno Todo está en el logítico Por eso apareció el t solamente ¿Si? Ahora En el numerador Yo no le podía hacer un carajo a esto Pero miren como la vena se transformó ahora Ahora es en el argumento del seno Que parece una resta Bueno Pero yo a esto si le puedo hacer algo Con tribueno matriz Y así puedo trabajar con esto Porque hasta donde yo tengo entendido Y espero que ustedes también se acuerden Cuando tú tenías un seno De una resta De dos ángulos Eso era el seno del primero Por el coseno del segundo Este signo es menos Aquí pongo un menos El seno del segundo Y el coseno del primero Hay gente que se acuerda de esto como Seco 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 Y ahí O hay veces que lo escriben así Se Co Co Se Entonces se ponen Seco Y ponen Alfa B Alfa B Alfa Y al final es lo mismo Opción es que es esto Para otra vez como lo he escrito Esa es una técnica de cómo entender T eso Seno de alfa menos beta Pone seno Seno coseno Seno seno Y alfa beta de alfa beta No llega de acordarse ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, porque es que De hecho eso en el denominador Podemos decir que esto va a ser el límite Ahora Cuando t tiende a cero En el numerador tengo t Pero en el denominador Tengo que alfa es pi Y beta es t ¿Sí o no? Alfa es pi Y beta es t Lo sustituimos Seno del primero Por el coseno del segundo Menos Seno del segundo Por el coseno del primero ¿Sí? ¿Está claro? Will, una pregunta Que no me quedo clara Con el cambio de variable ¿Se le hace entonces A la parte En la que no es trigonométrica? Sí A la parte que no es trigonométrica En este caso Ojo Si depende del ejercicio Si lo que está en el argumento Del seno Tú no le puedes hacer ningún trabajo Y aquí hay una recta Que al final no lo puedes representar Porque son En una variable Con un número en específico Ese también puede ser el cambio Porque también varía Dependiendo del ejercicio O sea Dependiendo del ejercicio Como tal Te va a decir a ti Hacia donde va el camino En realidad De este pan Ahorita Por el hecho de que Como no le puedo hacer nada A este Apuro Tengo que trabajar Con este pan Ahorita estoy haciendo Este ejercicio Solo por introducción Yo me voy a poner uno Donde hay que En el camino Buscar cuál es el cambio ¿Sí? No, bueno Aquí la gente En la medida que no se Hulla De tenerla Necesitan recordarse El valor del cien En ocasiones Los ángulos notables Seno de pi Cero Coseno de pi Menos uno Te he economía Aparte Dos Creo que hablo Del círculo unitario Y hablo Del círculo Procedo Este pan Cero Cero por algo Todo esto Es cero Hasta aquí ¿No? Ahí tengo un menos ¿Sí? Coseno de pi Menos uno Menos Por este menos Me da más Y seno De t Por uno Me queda seno De t Bien denominado Me queda entonces Límite Que es notable Cuando t Un notable Volteador Exacto Cuando tiende a cero De t Sobre El seno de t Con este Terminado Puede ser Respiraciones Ahí De Llamo Modo Automático Esto quedó claro Vean que aquí al final Aplique Coseno de pi Menos uno Y menos seno de t Por menos uno Es seno de t Positivo Esto como todo es cero No me interesa Porque menos seno de t Porque menos seno de t Por menos uno ¿Sí? Y aquí yo De hecho yo hace rato Creo que fue una pregunta Que me hicieron Yo esto se los expliqué Doble cero Colocando la t aquí abajo Y saqué la cuenta Y bla 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 ¿Se acuerdan? Esa misma explicación Nos hace a nosotros Entender y saber Que este límite Cuando la variable Tiende a cero Y el argumento del seno Es igual a lo que tengo yo aquí Eso es igual a uno Aplicando cambio de variable Observen como podemos hacer El límite De una forma más Amena Y que esto Va a ser El resultado de esto Que el límite Cuando aquí tiende a pi De toda esta novena Entonces Es igual a uno